Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Red Minion desde Heart and Slash o Heart and Slash, como lo queréis decir, vale, me da igual Bueno, básicamente vamos a jugar un Hack and Slash, vale, o sea, el típico juego este en el que tenemos un personaje al que lo van a rodear muchos enemigos y vamos a tener que ir peleando contra todos, utilizando una serie de habilidades y al mismo tiempo vamos a tener que ir mejorando ese personaje a base de ir consiguiendo piececitas, vale Llevamos un robot, voy a meterme en el modo historia, no sé si me va a permitir empezar una nueva Personaje bloqueado, oh, hay distintos personajes para poder jugar esto Red, voy a... Robot familiar, el compañero perfecto para sus hijos, vale Llevamos un personaje que dice, consejo, puedes guardar experiencia de una partida a otra y luego usar toda de golpe No sé si voy a aparecer con la partida ya empezada, espero que no Porque ha salido un poco el tuto, vale La electricidad vence a los robots amarillos Vale Salimos después del tutorial justo, cien años después de la revolución Perfecto Ahora os explico un poco que es lo que ha pasado, vale Técnicamente han creado un... un robot, vale Que se ha ido un poco a su bola, un poco como si fuera Terminator Y ese robot se llama Cassie y lo que ha hecho ha sido liberar las mentes de todos los personajes Bueno, de todos los personajes, de todos los robots Nosotros somos este personajito, vale Que se llama Hurt Y como podéis ver tenemos un hat bastante sencillito Tenemos un mapa, que por cierto, un segundito Voy a moverlo para que podáis verlo Voy a mover mi jepeto a este lado y así lo podéis ver bien Vale, esto es algo que no he tenido controlado Pero es que tiene más sentido Porque así podéis ver de que va la vaina Bien, básicamente tenemos ese mapa Tenemos arriba a la izquierda La parte de lo que es los corazones, vale La vida del personaje Y luego después aparte eso que aparece con X Son las armas que vamos a coger ahora Y luego después a la derecha tenemos los tornillitos Que son tornillos, cada vez que matamos a un enemigo Notan un tornillo Y nos sirve luego después para comprar las mejoras Dice Brazaletes profesionales que otorgan resistencia a los enemigos El resultado no garantizado es usar con precaución Iron Brothers Vale, pues nos lo vamos a equipar Y ahora no sé si lo vais a ver Pero llevo unos brazaletes Vale, vamos a coger de aquí Ice Blade Una herramienta básica para todo robot Corta y parte a tus enemigos Usa adelante más ataque fuerte Para usar la técnica del torbellino Vale Y ahora tenemos por aquí El Bolt Slicer Imprescindible en la vida de todo robot Parte y corta a tus enemigos Persión eléctrica aún más eficaz Ah, cada vez salen armas diferentes Vale Bueno, tenemos ataque normal Ataque fuerte Vale Y ya luego después de este movimiento Podemos rodar con el personaje Y estas cositas Y aquí vamos a conocer ahora Al Doctor Simpático Vale, el Doctor Simpático Vosotros no lo conocéis Yo lo he visto en el tutorial Vamos a ello Doctor Simpático Perfecto Ha funcionado ¿Me re... ¿Das? Veo que no El módulo de memoria 2 Parece defectuoso Tengo mucho que decirte Pero no ahora Escucha Herb Tienes que huir de este lugar Vale Sigue las señales Corre Run for your life Que se dice Vale Por ahí hay una señal Hay una señal como de warning Y por aquí no hay señal Vamos a entrar por aquí A ver que encontramos Uh Uh ¿Cambia? Que grande Mato Vale Yo antes He estado Probando Básicamente el juego Por aquello de De ver que Funcionaba todo bien Vale Pero es capaz de darle Amigo Vale Hay que tener cuidado Y ha cambiado La distribución Del sitio este Por lo que me imagino Que de alguna forma Tendremos que pasarnos Los varias veces O algo No lo sé ¿Te muero? Joder macho Que no le daba Vale Como veis abajo Aparece un corazón Que es la sala En la que estoy Y luego después Aparecen salas Con admiraciones Y en rojo Esas salas Son salas Que todavía no investigamos Esta es una de ellas Si le doy Me va a decir Que tengo que subir La experiencia Que tengo que comprar Al menos una habilidad Etc No deberías seguir Sin hacer temas fuertes Eso es lo que me ha pasado antes ¿Vale? Tienes que mejorar Una parte de tu equipamiento O armas Puedes acceder al menú Con touchpad button ¿Vale? Es el del centro Pues estoy jugando con mando ¿Vale? El mando de la play Puedes volver atrás Y desmantelar Otras unidades ¿Vale? Eso es lo que os digo Para conseguir tornillicos Después vuelve a hablar conmigo Ok Primo Vale Pues vámonos de aquí La otra sala En la que aparece esto Que es esta de aquí Uy Espérate Va a salir otro Otro freno De esto Venga Dame cositas ¿Esto es a roto? Sí Vale Y esto aunque no lo habéis visto todavía Pero os lo voy a enseñar Que cuando Cuando apretas El L1 Y el L2 ¿Vale? En el L2 ahora mismo no tengo nada Pero si apreta el L1 Empieza a utilizar El arma esta Que es la Volter Flighter Que es un arma eléctrica Vale Esto Me va a decir lo mismo ¿Vale? Porque es para desbloquear Esa zona de ahí Y poder pasar Pero de momento No podemos atornar Mira Luz Las paticas que tiene Que me corre ¡Corre! ¡Puto! Vale Vamos aquí Y ahora tenemos que conseguir Al menos No sé si es una caja O dos de mejoras Vamos a ello ¡Sal! Estos son rojos Así que me imagino Que lo que les hará Efecto será ¡Uy! Ese no lo había visto todavía Este tipo de robots Vale Vale Ya está Por aquí Había otro, ¿no? No hay nadie más Vale No hay nadie más Vamos a ir a investigarlo Vale Por aquí Esta otra sala Esta es la que me dice Lo mismo Así que vamos por esta aquí Que todavía no lo hemos investigado Los robots vuelven a salir ¿Vale? O sea que No os preocupéis Que vamos a tener Cuantas para rato Y me recuerda un poco Pues eso A los Bueno, a ver Salvando las opiedades, ¿no? Pero bueno Son robots Y me recuerda A Megaman Ahora que yo Estoy utilizando habilidades estas Me falta que hubiera una habilidad de corte Y ya con esto Estaría todo Bastante bueno He matado Porque soy más inteligente Que esto No sé hasta qué tal Lo del tema De las animaciones No está muy pulido ¿Vale? O sea Hay momentos En los que Aparte No puedes cortar Los combos Pero una vez que empiezas un combo No se puede cortar Tienes que esperar A que finalice Y eso me da un poco de rabia Porque hay muchas veces Que en este tipo de juegos Te interesa cambiar rápido A otra combinación Es que Es que Hay un poco Calla el saco Ahí arriba Uno de esos Vale Este parece Que le va a costar morirse Vamos Que de hecho Creo que no le estoy haciendo nada Me atrevería Segura Vale Este que aparece Con un corazón Este da vida Y supuestamente En el GP De esta gente Te debería aparecer Te debería aparecer Contra que son Débiles ¿Sabéis? Lo que pasa es que En este caso Pues Estos parece que son fuertes Contra todo Da igual Ah mira Ya se ha roto uno Por ahí Creo Si Hemos roto dos Vale Pese a que no No son tan inventibles Vale Y hemos roto tres Mira pero estos Tienen que Un huevaco de tornillos ¿No? Porque con los gordotes Que están Le deberían dar Dos tornillos Por lo menos Por cada uno Vale Nos vamos por aquí Pues esas no los conocía Hay Tropecientos Me imagino Tipos de robots Diferentes Porque De momento Ya he visto Cuatro diferentes Están la especie De minas Estas Otros que salen Que lanzan Como un rayo Estos que Vuelan también Pero que lo que lanzan Es un Es un Como una taladradora O algo así ¿No? Que tienen ahí en el objeto Ábrete Ábrete O Se desabopéis Esto es lo de las minas No es que tío A ver Esto muere rápido Los golpes Y avanzar Vale Veis que ya tengo dos cajas De ahí arriba Vamos a abrir el menú Este de mejoras Ahí Le damos dos veces Nos aparece esto Esto antes Me tiró un rato Porque no sabía Que dándole dos veces Nos sale el menú Este de mejoras Pero bueno Esquiva mejor a los batones Solo un poquito más arriba No sé de qué va esto Corre Corre Unidad de reciclado Mejorada Creo que me voy a subir La unidad de reciclado Esta Ahí Porque creo Que Eso implica Que consigo más tornillos No estoy seguro Porque como veis La explicación Es un poco vana ¿Vale? Vana Inexistente Ausente Vale Deberíamos ir Por aquí Vamos a hablar Que nos haces unión Ay mira Ya se abre esta zona Se ha abierto también Antes Ahora Vamos a darle a esto A ver si ya me deja pasar Bien Coge Y sigue Tienes un largo Por delante Habéis visto Que valdría para doblador Perfectamente Este juego Lo podrían haber doblado Simplemente Con mi más eficiencia Vale Si le das un golpe O algo Que tal Vale Que tal si Empezamos a golpear Algo ¿Vale? Es un poco La referencia De donde está El No fue tan fácil Rocket Hammer Fue desbloqueado Rocket Hammer Coño ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale El sentido De la traducción Lo entiendo Pero Me refiero Que eso ¿Qué es? Que me han dado Un punto de mejor adicional O algo Es una habilidad nueva Que puedo desbloquear No sé No sé qué es Me gustaría Que se pudiera Interaccionar Un poquito más Con el entorno Que ahora mismo No se puede Warning Creo que es el primer Pozo Míralo No he dicho nada No te dejaré pasar Vuelve por donde has venido Este es ese uno No puedo Lo ponen el pechito ¿Vale? La puerta está cerrada Bueno Soy bastante lógico Como robot ¿Por qué siguen luchando? ¿No has destruido Lo suficiente aún? Mira No sé De qué estás hablando No vas a conseguir Engañarme Vale Esto se supone Que está Está manejado Por la IA ¿Vale? De casi No se Contra qué Es débil Este hombre Objeto tal Mirarlo Se le pone En la pantallita ¿Vale? No se Me puto revienta ¿No crees que es fácil Esto? ¿Veis? Es que Enseguida Encuentro te acercas Te da un golpecito Lo he matado Lo he matado ¿No? Corazón partido La siguiente partida Comienza con No te frustres Toma un descanso Vale O sea que Entiendo Entiendo Que de alguna forma Cada vez que nosotros Entramos Esto es diferente O sea Es un poco como Un modo Un Isaac O O el El otro ¿Cómo se llama? ¿No era? Vikings No recuerdo ¿Cómo se llamaba? A veces Es una táctica viable Se puede huir Vale Y volvemos a salir Otra vez aquí No sé Cómo va Exactamente esto ¿Veis? Si cada vez Nos sacan Armas diferentes Entiendo Rabbit Duke Vale Esto Esto te pone un patito De goma en el pecho Rocket Hammer Ah Esto es lo que he desbloqueado Antes Blade on Aztec Golpea y corta Todo a tu alrededor Vale Muy bien Tenemos este Pedazo de Martillo Y esto Que es como Una especie de Balón Ok Perfecto Esto Vale Vale Saqué fuerte Esto no sé Si de alguna forma Le empezará a hacer Más daño No Joder Me golpea a él Vale Lo roto Y me ha pasado lo mismo En el tutorial El tío ese No sé Como que me pega muchísimo ¿Sabéis? Vale Esta buena Otra zona Y efectivamente Ahora el camino Como que es diferente O sea Hay como Otra Otra zona Venga Aquí no me caigo ¿No? A ver Me he chocado A ver Ah Si hay un ataque Este delante Hace como Como la especie De ataque Este Parece que se golpea Normalmente La luz Y el otro No me tenía que dar Un corazón No me la ha dado ¿Por qué no me ha dado El corazón? Bueno A lo mejor me la ha dado Pero me la ha quitado El otro No sé Por aquí a la derecha Aparece Algo Que no sé exactamente Que es Oh mira Más cosas Volt Brothers Perfecto Vale Esto dejando la puerta Hace como un ataque Más Más Tocho Vale Me parece muy correcto Por aquí A ver ¿Qué tenemos hacia allá? Vale Vale O sea que entiendo Que cada vez Va a aparecer Como una Bueno pues Una mazmorra aleatoria De alguna manera Si lo queremos considerar así Vale ¿Cuántos núcleos Desbloqueados? Como hostia Ahora cuando quiera Pinesa por más Primo A pasar Vale Estamos a punto De conseguir Otro puntito De mejora No sé Si los puntos De mejora Se guardan ¿Qué pasa? Ah mira Ahí arriba Y aquí arriba Me imagino que habrá otra Vale Si me caigo De la plataforma Simplemente Vuelvo a aparecer Arriba Pero me resta Un corazón No es que haya pasado Es que os lo explico Porque ya me ha ocurrido Directamente Vale Por aquí Vamos a poder subir Me hace falta Otra cajita De mejora La música La música es un poco repetitiva Es alegre Porque es una canción Así bastante alegre Pero llega un momento En el que a mí Particularmente Me raya un poco Porque no sé Es un poco como Que intenta Seguir la línea De los Mario O cosas así Pero es demasiado fácil Para mí Parece que le importa Estileta desbloqueado Estileta desbloqueado Aún Interés Sí Vale Creo que con eso Ya está Moribundo Vale Perfecto Ya tengo dos cajas Así que Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Un poquito más arriba De que nadie sepa Que no lo sé La verdad Que me gustaría Que pusieran Algo de explicación Sabéis En plan No mira Es que con esto Consigue X Oh Creo que los diferentes Es que era esto Vale Es un rayo láser Que va haciendo Cuba Por donde Se va dando O sea que Ya puedes Encivarlo Vale Madre El dios Lo bueno que tiene Es que tarda Tarda en recarga Al parecer Pero la vida A la pista Sigue siendo Bastante sin gas Vamos a ver Un poco Esta Vale Moribundo Sigiloso Robert Hill Y flanks Desbloqueados Pues sí El rollo Parece que es un poco Eso Es de ir Desbloqueando Pero vamos Me acaban de quitar La vida A veces Huir Es la mejor opción Pues sí Muy cierto Lo que podríamos Intentar es Ir buscando A ver si encontramos Alguno que nos dé Algo de vida Porque nos tendría Bastante vida Mira Este da vida No te lo digo No te lo digo No te lo digo No te lo digo No sé No sé qué pasa Me había conseguido Hasta aquí Estupendo No se si esto es posión de ir avanzando hasta que nos encontremos con el boss. No se en que consiste el ataque de este señor, así que de momento por si acaso deberíamos de guardar un poco las distancias. Cuando aparece el ataque interrogante ese, sin una admiración, es el momento de apartarse. Se va poniendo como coloradito, cuando está llegando a su límite... Este es nuevo también. Vale, que le hacen un lanzallamas. No se si luego después notaremos algo en ese sentido. Ahí vamos. Se ralentiza un poco cuando ejecuta las animaciones. No es así que haya ralentizado el fuego, es como que cuando estás pegando varios golpes, de alguna manera, se los para la animación. ¿Sabéis? Vamos a cargarnos primero a que haga ahí. Por lo evidente. Me hace bastante pupita. Y soy capaz de engancharlo. Madre mía, me queda un punto de vida nada. ¿Really? Pues ya estaría. Media vida me queda. Estos me tupen demasiado. Me tupen demasiado los otros. Corazón partido. Me parece bastante fotosos. La siguiente partida empieza ya directamente con una cajita. ¿Vale? Vamos a jugar otra vez. Echamos una tercera. Probamos y ya está. No ataque como un loco. Trata de leer a tus enemigos y ataque en el momento justo. Dark Souls. Puro y duro. Lo que pasa que... A ver, yo sí que sé que lo estoy jugando bastante... Bastante hack and slash. Más. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Saltemos esto. Y vamos para adelante. Bolt Slicer. Vale. Otra. Boxing Clowers. Esto es lo que me han dado antes. Son los cuantos. Pudden Plank. Estos son... Plantas de... De metal. Ah, vale. Para hacerme su jugo. Y esto? Madre mía. Hay unos cuantos de goceo. Vale. Me parece que me van a hundir el pequito. Y esto? Vale. Me parece que me van a hundir el pequito. ¡Vamos! 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 Vale, se supone que ahora mismo la población humana ha decaído enormemente, ¿vale? O sea, básicamente, nos han destruido. Vale, le he matado un poco. Pero, o baja, o... Bueno, voy a dar por lo suyo. ¡Noooo! Me he caído. Vale, muerto. Me he querido tirar con la otra, y me he tirado, al final, con... con la plancha de atrás. Vamos a probarlo, a ver si con esto... Vale, esto no defiende una mierda. Vale, pero tiene como rango menos uno. Ahora, eso sí, cuando lo enganchas, lo revientas. Lo cual está bien. El ataque fuerte es fuerte. Vale, dale. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Golpeando. Vale. No sé de tal forma si me convence mucho. Es por probarlo, ¿eh? No es otra cosa. No es otra cosa. Tío, ¿ahora nada más que estar dentro de dos de estos, o qué? Es el... Es el día. Tío, esto me aguanta en una barbaridad, tío. No entiendo por qué. Low heart. Low heart. Tiene scooch. No te ponía. No te ponía. No te ponía. No te ponía la barbaridad. Venga, atácame. Vale. Hay que rogarle un poco. Al igual, chaval. De un golpe me quitan tres. Qué fuerte. Vale. Bueno, pues ya os enseño un poquito de esto. Espero que os haya demorado el juego. Es complicadete, ¿eh? No te creas que no te ponía la barbaridad. No sé. No sé. No sé. A ver qué tal.